Bueno, y la veda a la exportación de plásticos hacia Haití será efectiva el próximo lunes. Sin embargo, en la frontera, desde este viernes, esos productos eran incautados en el mercado binacional de Dajabón. Franklin Guerrero estuvo allí en esa porción de la frontera, nos preparó el siguiente reporte. Tal como se había previsto, autoridades haitianas procedieron a incautar este viernes productos plásticos provenientes de la República Dominicana. Durante la acostumbrada feria binacional que se efectúa los días lunes y viernes en toda la frontera, y en este caso, la provincia de Dajabón, los funcionarios haitianos, ubicados sobre el puente, procedieron a retener los envases plásticos y sillas a los haitianos que los habían adquirido en el mercado nacional. Los haitianos y dominicanos acudieron, como de costumbre, a intercambiar productos y fueron sorprendidos cuando les arrebataron sus productos. Una crisis similar, pero con los pollos y huevos, se presentó a principio de mes y quedó subsanada. Las haitianas también eran descojadas de sus productos por los militares del Cefrón. Escuchemos la queja de una de ellas. Y cuando yo paso ahí lecho, coge, y pase nieto, coge. ¿Quién lo coge? Y aquí ese guardia, ese jefe, coge poco, el que le hace abusador. Y ahora, la posición de un vicecónsul haitiano, Alexis Rafael. El Estado, sí, es un derecho que tiene el Estado para decidir qué entra, qué sale. Según pudimos saber, el próximo lunes entrará en vigencia de manera oficial la medida de impedir la entrada a Haití de productos plásticos de la República Dominicana. Desde Dajabón, Franklin Guerrero. ¡Yabuadu! ¡Yabuadu! NCDN